Hola, buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Ana Karola Montier Rangel, alumna de la Facultad de Odontología, Universidad Veracruzana, Región Veracruz, y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo recepcional en modalidad de tesina. Bueno, el título de mi trabajo es propiedades bacteriostáticas bactericidas y citotoxicidad de los enjuagues bucales. Directora de tesina, doctora Evelyn Guadalupe Torres Caputillo, línea de generación y aplicación del conocimiento, educación, salud y epidemiología oral. Como introducción a ese trabajo, se definen los colutorios bucales o enjuagues bucales como un método químico auxiliar en la higiene bucal de los seres humanos y actúan evitando la adherencia bacteriana, deteniendo la proliferación y rechazándola o eliminándolas irremediablemente. Esto se clasifica en propiedades bacteriostáticas y bactericidas, dependiendo su función y cómo actúen. Y la citotoxicidad va a depender directamente del uso que se le dé al colutorio bucal, ya que se deben de seguir ciertas indicaciones porque a altas concentraciones o altos porcentajes crean efectos nocivos para el ser humano. Bueno, la finalidad de este trabajo es que se van a identificar propiedades bacteriostáticas, bactericidas y citotoxicidad de los enjuagues bucales. Y el propósito de un enjuague bucal debe ser mantener la higiene bucal eliminando bacterias con un método químico, ya que las personas no tienen el conocimiento de estos significados, ni las propiedades, ni porcentajes o concentraciones que deben de tener las sustancias para que cumplan con su funcionamiento sin efectos nocivos para su salud. Como planteamiento del problema, la problemática que se presenta, como ya lo mencioné, es la falta de información para la gente y que a la hora de elegir su enjuague bucal no saben las concentraciones y porcentajes que deben de tener las sustancias químicas ni los efectos adversos que éstas pueden tener en su cuerpo o su cavidad bucal. Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación, ¿cuáles son las propiedades bacteriostáticas, bactericidas y citotoxicidad de los enjuagues bucales? Como objetivo general, es identificar e investigar las propiedades bacteriostáticas, bactericidas y la citotoxicidad de diversos enjuagues bucales. Y objetivos específicos es analizar propiedades bacteriostáticas, bactericidas y la citotoxicidad de los enjuagues bucales, así como el nivel antimicrobiano, antibacteriano y antiséptico de las sustancias. Como marco teórico, aquí se muestran cuatro de los títulos de la información que recaudé de cuatro diferentes autores que fueron de relevancia e enriquecimiento para este trabajo. De igual manera, aquí presento cinco autores que hablan sobre la distribución de enfermedades con los enjuagues bucales y su funcionamiento, el efecto de los enjuagues bucales en boca, las alternativas como agentes antimicrobiano y proliferación de bacterias, y la función de los aceites esenciales como productos naturales en enjuagues bucales. Metodología. Primero se realizó una búsqueda electrónica en plataformas mediante palabras clave, y se seleccionaron ciertas bibliografías e información que se clasificó mediante tablas, dependiendo de las fechas, años y las palabras clave, y con esta información se definieron resultados y conclusiones que les mencionaré a continuación. Como criterios de selección, de inclusión, está estudios e información sobre las propiedades bacteriostáticas, bactericidas y citotricidas de los enjuagues bucales. Como criterios de exclusión, resultados que no tengan que ver con las palabras clave mencionadas, y criterios de eliminación, artículos que tengan palabras clave que se buscan, pero hablando en otro contexto o que sean mayores a la fecha de antigüedad. Como resultado, se clasifican las sustancias químicas con efectos bacteriostáticos y bactericidas en compuestos de monocuartianario, fenoles, aceites esenciales a base de productos naturales y las bisguanidas, siendo que las bisguanidas tienen una sustancia química llamada clorexidina, que es un compuesto muy efectivo en su forma de digluconato al 0.12%, el cual crea eficacia en las propiedades bacteriostáticas y bactericidas, pero al mismo tiempo crea efectos adversos en la cavidad bucal, provocando tensiones, eritemas, aftas y efectos adversos en el epitelio bucal, al igual que la eutinidina, que crea irritación en la mucosa yugal, lengua y garganta, siendo este altamente citotóxico, pero solo en su uso prolongado o excesivo. Como resultado, también tenemos que el triplosan al 0.5% en su uso prolongado y en uso excesivo a altas concentraciones, también llega a causar efectos adversos en cavidad bucal y causando cáncer de garganta a largo plazo. Y los aceites esenciales fueron las sustancias que presentaron menor citotoxicidad, ya que estos son a base de productos naturales. Como un concentrado de artículos, están las palabras clave, que se utilizaron en las plataformas para la búsqueda de información y las clasificamos en qué tipo de estudio, como comparativo, descriptivo y analítico. También la clasificación mediante los años y fechas, desde 2015 hasta 2020. Y bueno, una gráfica de pastel mostrando porcentajes de la información y artículos que muestran que el 40% de las diferencias bibliográficas habla sobre la cloroxidina y su eficacia en propiedades bacteriostáticas y bactericidas, al igual que la octenidina, sino estas dos sustancias las que cumplen con mayor nivel antiséptico. Y la citotoxicidad, de igual manera la cloroxidina juega un papel importante en este apartado, ya que es la sustancia que se investigó que crea mayores efectos adversos y nocivos en cavidad bucal, y al mismo tiempo los asistentes esenciales, la sustancia que manifiesta menores efectos adversos en cavidad bucal, debido a que esta sustancia es a base de productos naturales. Como discusión, definimos que la octenidina, el triclosan y la cloroxidina juegan un papel importante en las propiedades bacteriostáticas y bactericidas, siendo esta última la más eficaz en este apartado. Y también juega un papel importante en los efectos adversos citotóxicos de la cloroxidina, causando efectos nocivos y los aditos esenciales, la sustancia química que crea efectos adversos en un nivel muy bajo. Como conclusiones, se investigaron cinco sustancias químicas, ingredientes de enjuagues bucales, siendo la cloroxidina la que cumple con mayor eficacia las propiedades bacteriostáticas y bactericidas, y sobre la citotoxicidad, el glicosan, cloroxidina y octenidina fueron las sustancias que más crea efectos nocivos en cavidad bucal, y la cloroxidina en grandes concentraciones y en uso prolongado manifiesta un grado de citotoxicidad grande y las sustancias que manifiestan menor citotoxicidad, como ya lo mencioné, fueron los aceites esenciales a base de productos naturales. Como recomendaciones a este trabajo, está realizar investigaciones sobre marcas comerciales de enjuagues bucales, realizar estudios en vivo en laboratorios sobre las propiedades bacteriostáticas y bactericidas, y también sobre la citotoxicidad. Bueno, aquí muestro las 52 referencias bibliográficas que fue la información relevante enriquecedora para este trabajo, y bueno, mi agradecimiento a la vida, gracias a mis padres, gracias a mis profesores, pero sobre todo gracias a Dios por permitirme llegar a este momento de mi vida. Y, bueno, las preguntas por parte del jurado. Y me pregunta, ¿cómo odontóloga, a qué acción del efecto que producen las mujeres bucales les daría más importancia? ¿Al efecto bacteriostático, a la triglicida o a la citotoxicidad? Haciendo una comparación de estos tres aspectos, siendo que la citotoxicidad tiene muy bajas concentraciones y porcentaje de las sustancias químicas nocivas para la calidad bucal, no le tomaría gran importancia, ya que si se maneja debidamente, llevando las indicaciones debidas, no crea efectos adversos significativos. Y el efecto bacteriostático, lo único es que detiene la reproducción de las bacterias y su proliferación. El efecto bactericida las elimina matándolas de manera irreversible. Segunda pregunta, ¿de acuerdo a la revisión de la literatura, cuál es la sustancia que mostró mayor efectividad diséptica en los enfadios sutales y cuál es el efecto colateral de esta con el uso prolongado? Bueno, la sustancia que mostró mayor efectividad fue la clorexidina debido a su rápida acción germicida antiséptica y antimicrobiana y con un efecto residual prolongado de 6 a 48 horas. Y sus efectos citotóxicos clínicamente están las tensiones marrones de los dientes. También hay afectaciones en el epitelio bucal, creando irritación de la mucosa yucal, de las papilas gustativas, creando falta del gusto y también creando aptas y eritemas, pero esto en su uso a largo plazo y en concentraciones muy excesivas. Muchas gracias.